La muestra, bueno, es un grupo de artistas jóvenes que trabajan hace tiempo de manera muy seria. Buenos Aires, y tenían la idea de mostrar, pero realmente le quedaba complicado porque son tamaños muy grandes las obras. Y en Buenos Aires no hay un espacio tan amplio para mostrar. Cuando Pablo me propone el lugar y me parecía óptimo, y empecé a ver de qué manera podían conjugar las obras para que haya un poco de tensión, un poco desarmado, que se unan en algún lugar, que haya desgarramiento, y por eso son los carniceros. Esa es la idea. Sí, realmente es incomparable la cantidad de pared, del espacio, la distancia que uno puede tener con la obra para admirarlas, y bueno, y la calidad de los artistas. Así que, bueno, este espacio de la Fundación Barra, que se suma a la movida del arte, ¿no? Realmente un espacio más. Luciana Levington, bueno, una serie de pinturas, y bueno, agradecemos mucho la oportunidad. Son óleos sobre tela. Yo, en general, mi punto de partida siempre es algún edificio, alguna arquitectura que me interesa, y después igual lo llevo hacia el espacio pictórico, y tanto en los colores como en las formas. Soy Natalia Lobelo, y mi trabajo es óleo también sobre tela, y son flores, y habla un poco de la fuerza de la naturaleza. Es como la idea de la pintura es, hace mucho tiempo, una idea de representación muy tradicional. Estirar hoy la pintura es como un desafío. Me parece que usan la parte gráfica. Después, en Levington podemos ver la idea de la arquitectura aplicada en la pintura. Después, como un registro de la naturaleza minucioso, como aquellos cuadros que están aquí. Y después, no sé, otros que aparecen en el fondo como una idea seriada, que remite casi a la idea seriada guarjoliana, pero lo toma de otro lugar, como unos retratos ausentes. Pero cuando me propusieron, si podían acá exponer estos cuadros, y además conozco mucho al arquitecto Van Lierde, que es el que organizó todo esto, y bueno, estoy muy feliz de haber colaborado un poco con el arte. Y lo ofrezco cuando hay cosas así de cultura que quieran venir acá, las puertas están abiertas.